Debido a las bajas ventas que vienen reportando comerciantes en los mercados municipales de Tampico, no han podido ponerse al corriente con sus pagos por lo que han solicitado prórroga para cumplir con este compromiso. Así lo dio a conocer el regidor Alberto Sánchez Neri, quien destacó esta inquietud la ha recibido luego de diversas reuniones con varios grupos de oferentes. Indicó que ante ello, este jueves el cabildo porteño autorizó el poder brindar apoyos en descuentos por recargos, así como ampliación de fecha para ponerse al corriente. De esta manera, comprender a los comerciantes ante la difícil situación económica que enfrentan por las bajas ventas. Aunque realmente no todos deben, son unos cuantos los que deben, algunos se han retrasado y el argumento es muy claro. Hay etapas donde las ventas bajan y eso impide que estén al corriente. Entonces, en ese sentido, hoy el presidente municipal tuvo a bien someter a Cabildo la propuesta del descuento del 30% en rezago a todas las personas que deben de los mercados, del provisional, del mercado Francisco Madero y de la zona norte. Yo creo que es una manera de motivar a todos los oferentes y estar al lado de él. El funcionario municipal le añadió que confía en una vez que ocupen los nuevos mercados, sus ingresos económicos puedan mejorar y puedan cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma ante el municipio, cuya fecha de entrega se tiene programada para fin de año, ante el compromiso de la empresa constructora. Sí, es lo que se tiene programado, que entre diciembre y enero se pueda estar inaugurando estos mercados municipales y de esta manera reactivar otra vez toda la economía de esos mercados. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.